Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos de este tu canal Novenas y Oraciones Católicas. El día de hoy, veintiuno de mayo, conmemoramos a San Luis Gonzaga, un ejemplo a imitar. De sacrificio, servicio a los demás, fue declarado el santo de la juventud cristiana. A él elevamos esta oración de los casos imposibles, para que nos dé una mano en aquello que más necesitamos. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que infundiste en San Luis Gonzaga un espíritu de servicio y entrega al prójimo por ti. Te pido por su intercesión. Me concedas fortaleza para no desfallecer, y paciencia para no desesperar. En este momento de desconsuelo, ayúdame, te lo suplico, a aliviar mis sufrimientos. Ayúdame a obtener lo que tanto necesito. En este momento, traemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, por las manos de San Luis Gonzaga, cada una de nuestras necesidades. De salud, a nuestros enfermos, necesidades materiales, espirituales, a nuestros seres queridos fallecidos, a las benditas almas olvidadas del purgatorio, todo lo ponemos en las manos de San Luis Gonzaga, para que por su intercesión lo lleve a nuestro Señor Jesucristo. También te pido que pueda imitar el espíritu de sacrificio de San Luis Gonzaga, así como el deseo de vivir con pureza interior cada día de mi existencia. Te lo pido a ti, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y finalizamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración debe hacerse durante tres días consecutivos para poder obtener la gracia deseada. Dios te bendiga.